¿Alguna tendencia por ahí que digas, ay, no le hubiera entrado esa tendencia? Sí, sí, horrible, ya me acordé. Ay, no, qué horror, qué horror, qué horror. Sí, sí, no, pero me arrepiento, horrible. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Rayos X. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial, ya lo pudieron ver en el título. Claro que sí, les quiero presentar a Legna. Sí, estoy muy feliz de estar aquí, de verdad, estoy muy emocionada. O sea, de hecho, cuando me invitó yo de que ya estaba esperando esta invitación, yo iba a decir que sí, yo quería venir aquí. No, además de que ya habíamos hablado hace mucho y te había dicho, te tengo que invitar, tienes que venir. Sí, sí, ya lo habíamos conversado en persona, entonces yo nada más estaba esperando el mensaje formal. Claro, ¿no? La verdad, muchas gracias por venir. Nada, gracias. Qué chido. Por cierto, haciendo recap, ¿de dónde nos conocimos por primera vez? ¿Dónde nos vimos por primera vez? ¿Aquí en mi casa cuando fue a una fiesta o nos vimos en otro lado por primera vez? Yo creo que la primera vez que hablamos sí ha de haber sido aquí. ¿Aquí, no? Ajá. Sí, seguramente en algunos otros lugares nos topamos, pero bien, bien, yo creo que aquí en tu casa. Ok, y de ahí ya fue que empezamos a platicar. Ajá, sí, ya nos ubicamos bien y todo el rollo. Ok, porque yo te topo de aquí, de mi casa y de las redes sociales por todo lo que has hecho por TikTok. Y yo digo, bueno, o sea, Legna es una persona que la rompió, ¿no? Pero, ¿a qué se dedicaba antes de ser TikTok? Yo no te conocía de antes. Sí, sí, sí. ¿Qué hacías antes? Pues, te contaré de mi vida antes. O sea, obviamente estudiaba, o sea, la escuela, pero pues siempre como que he trabajado en cositas, ¿no? Ok. Como que, eso está muy gracioso porque mucha gente no lo sabe, o sea, en algún punto, por ejemplo, vendía comida. ¿Qué vendías? ¿Qué comida? Así, lo que era así, mi top eran las empanadas. Las empanadas. ¿Tú las hacías? Sí, yo las hacía con mi mamá, así de que en la noche nos poníamos a ver empanaditas. Vendía también como postrecitos, cositas así. Era porrista, también es otro, otra como etapa que yo hacía. Y ya como más grande, ya he contestado en la universidad y todo ese rollo. Ya empecé a freelancear, pues como en el lado de marketing y todo ese rollo. Ok. O sea, ¿tú qué estudiaste? Publicidad. ¿Publicidad? ¿Cuántos años tienes? 26. 26. ¿Quién diría? ¿Te ves más chiquita? En Google dice que tengo 31. O sea, no sabes el bullying que me ha tocado por ese rollo. O sea, porque yo de repente digo como tengo 26 y la gente, no es cierto, yo me metí y Wikipedia y yo. O sea, si los maestros te dicen que no confíes en Wikipedia, que no es la cara con Wikipedia, es por algo. No tengo 31. Guau, no me esperaba eso. ¿Y por qué dice eso Wikipedia? ¿Sabes qué? Ya sé la historia real, pero en el momento que yo me metí a buscar mi edad, dije, güey, ¿qué onda? Ya entendí. Hay una chava que se llama Igual que yo, lo cual es muy poco suave, se me hace muy raro, en Puerto Rico y es famosa porque juega a voleibol profesional. Ok. Entonces alguien subió su biografía de ella, de que es jugadora de voleibol y todo el rollo, y le pusieron mi foto. ¿Le pusieron tu foto? Ok. Entonces obviamente te metes y dice, Lechner Hernández, voleibol profesional, 31 años, Puerto Rico. Y yo, no, ninguna de las anteriores. Ok, yo entiendo, yo entiendo de dónde viene eso, entonces es un error. Pero entonces la gente, o sea, me tiran durísimo cuando digo que tengo 26, como, no es cierto. Bueno, si te sirve de algo, te ves más joven que de 26, la verdad, te ves muy chiquita. De hecho yo pensaba que eras mucho más chica, ahora me sorprende, tienes 26 y trabajaste y hiciste varias cosas antes de... Yo trabajo desde muy chiquita, o sea, muy chiquita te digo 11 años, 12, o sea, yo vengo de una familia como muy biznera, del lado de mi mamá. ¡Órale! Mi abuela nos enseñó a trabajar desde chiquitos, o sea, desde chiquitos de que ve y limpia la mesa y te damos 5 pesos. O sea, vendía yo mis juguetes, afuera de mi casa, o sea, como que muy, muy, muy chiquita yo empecé a hacer como cositas, así de que un domingo yo decía, hoy voy a lavar los coches de toda la... Yo vivía en un edificio con toda mi familia, así de todos los pisos, y ya iba y les cobraba... ¿Y te ponías a lavar carros? Sí, imagínate, yo una cosa de este tamaño, ahí lavando carros, o ayudándoles como con cositas así, desde muy pequeña. Entonces ya como más grande, como que lo empecé a hacer más constante. Sí, 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 como que a mi papá le costaba un poquito como mantener la vida que quería que tuviéramos, o sea, la escuela de paga, todo ese rollo. Entonces ya no me daba dinero a mí, y yo siempre he sido súper gastalona, y me encanta comprar ropa, y me gusta mucho comer en la calle y todo el rollo, entonces pues, desde muy chiquita... Tienes que compensar trabajando. Sí, sí, sí. ¡Guau! Oye, qué locura. Entonces has pasado por varios trabajos... O sea, de vender ropa, hasta, digo, preparar empanadas, lavar coches, o sea, un montón de cosas. Oye, ¿y en qué momento entonces fue que llega TikTok a tu vida, después de que tú estás trabajando y eres una persona pues buscando como camino? Pues... ¿Tú ya buscabas como ser TikToker, o ya existía en tu cabeza? Mira, yo tuve un novio muy tóxico, pero que hacía YouTube, de repente. ¿Se pueden saber nombres o no? Mejor no. No, prefiero no, eh. Perfecto, perfecto. Porque como si he hablado cosillas duras de él, o sea, él en algún punto me dijo, como me reclamó, como, es que tú has dicho cosas de mí feas. Claro. Que no son mentiras, ¿verdad? Claro, pero prefieres... Pero yo nunca dije tu nombre, o sea, hasta eso... Dijiste un ex. Ajá, sí, yo siempre he dicho un ex. Entonces, buena onda, yo siento, de mi parte, que no digo su nombre, porque si no a él le cae un montón de hate, que no es el punto. Entonces, él empieza a hacer como videítos y todo el rollo, y le digo yo, como de, enséñame este mundo. O sea, yo tengo como el interés y todo el rollo. Claro. Bueno, yo empiezo como a hacer cosillas, pero como que te digo que era muy tóxico. Entonces, literal, me exigía, me gritaba, se enojaba cuando editaba mal, me ponía a hacer las cosas. O sea, pero te exigía que hicieras las redes sociales bien, o sea, y que editaras bien, y que... Sí, me exigía cosas muy, muy, o sea, a este punto, que no me gustan muchas. De repente me decía, no, estás muy vestida. O sea, de que... Ah, muy vestida. Y yo de que, madre, y me decía, te quiero tomar unas fotos tal para tu Instagram. Así yo de que, o sea, la sufría muy duro. O sea, como que cuando tú quieres hacerlo, está chido. Pero cuando alguien más te dice, ya no. O luego, no sé, estaba editando y me decía como, es que ya te había explicado, como así. Entonces, como que toda esa presión, yo dije, no. Y ya de repente hacía cosas, pero más por él que por mí. O sea, la pasé como muy mal. Entonces, yo esa época de esos pocos videos, como que no la cuento en mi vida. O sea, no... Claro. Y de repente, una vecindad de él, que tenía como 12 años, me dice un día, oye, ¿me ayudas a hacer un Music League? Y yo, ¿qué es eso? Y ella, sí, mira, lo vamos a hacer. Y empieza a mover el celular, la transición, que no sé qué. Y yo, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué es esto? Y de repente me enseña el video terminado y yo, wow. Lo descargué y yo, enséñame este mundo. O sea... Pero a la niñita, la... Sí, a la niña de 12 años, pero era una experta. Fer, gracias, te amo, Fer. O sea, no sabías, o sea, de que empiezan a enseñar todo el rollo. Es mi cumpleaños, nos vamos a Acapulco, ese fin. Y va ella y su hermana, que su hermana era más grande. Entonces, yo todo el fin me la... De hecho, me la pasé con ella, que es muy gracioso porque el que no vino a ver en ese momento, celoso, así. Me hizo un rollísimo de que es que estás con ella, así. Y yo de que no mames, estás viendo que estoy viviendo el sueño de mi vida. Grabo videos, le hago así y de repente aparezco en otro lado. O sea... Yo con las transiciones así encantada, al final no le hice caso. Seguí haciendo TikToks. Y me empezó a ir muy bien. O sea, desde el primero que subí, como que... Pero desde Musical.ly empezaste. Mira, Musical.ly, sí. Fue como dos mesesitos Musical.ly y cambió a TikTok. Ok. Ajá, me tocó así tantito, ajá, tantito de Musical.ly. Y entonces yo empiezo a hacer este... TikToks y veo que a la gente le empiezan a gustar mucho. Y en su momento nadie hablaba en TikTok. Todo era lip sync y audios como graciosos y todo ese rollo. Y yo, como podrás notar, hablo mucho. Entonces yo de repente empiezo a grabar cositas habladas. Empiezo a hacer como unboxing, que siempre existía el unboxing en internet. Pero en TikTok no existía. O empiezo a hacer como vlogs. Cosas que no había y a la gente le encanta. Dicen, ¿cómo no? O sea, en este... Porque aparte ahí todavía hay 15 segundos, todo. Sí, todavía. En 15 segundos puedo ver un unboxing. ¿Cómo? Así. Y entonces me empieza a ir bien. Claro. En TikTok. Ok, y lo descubres y te empieza a ir bien. ¿Y en qué momento sientes tú que es cuando pasas y que haces crash para arriba? Porque obviamente hay un periodo de aprendizaje, supongo, ¿no? Que empiezas a crear contenido. Y sí te va bien, pero te va bien normal, me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, que de repente... Yo recuerdo mucho que tenía el pelo azul y cortito. O sea, mis fans ubicaran perfectamente ese momento de la vida. La primera vez que lo tuve como azul y cortito. De repente hacemos una convivencia. Ajá. Y se atasca. Y todo el mundo me conoce. Y de repente salgo a la calle y todo el mundo me empieza a pedir fotos y todo el rollo. Entonces yo ahí como que empiezo a agarrar la onda. Que digo, no manches, o sea, me está yendo muy bien. Claro. O sea, de verdad a la gente le gustaba mucho lo que hacía. Siento que ese es un punto como de pico en mi vida. Claro. Después de eso, yo tengo un grupito con mis amigas que se llama 404. Ok, esa es tu team. Ajá, es mi team. Que éramos Brianda, Nicol Amado y yo. Tiempo después incluimos a Maranta. Entonces siento que ese es otro pico en mi vida. ¿Dónde estaban las cuatro juntas como grupo? Sí, o sea, sí, como que ya nos iba muy bien a las tres por separado. Pero de repente como que nos unimos y la gente se enamora del proyecto. Claro. Porque la gente tiene como una historia, tiene un todo. Y ese es otro pico grande en el que yo digo, wow. O sea, de que ya empezamos a ir a plazas y la gente se vuelve loca. Y nosotros de que, wow, qué bendición. O sea, que estamos haciendo las cosas muy bien. Claro. Y notas ese pico, ¿no? De que dices, wow. O sea, más gente me está conociendo, ¿no? Sí, no. Y aparte, o sea, de verdad, yo veía que la gente, o sea, nos vestíamos como de una manera en particular. Yo veía que las niñas decían, me estoy vistiendo como las 404. Ok. Una moda. Sí, otras tiktokers decían, outfits como las 404. No sé, un postre inspirado en las 404. Ya cuando empiezo a ver como todo ese rollo, digo, wow. ¿Qué hicimos? O sea, esto está increíble. Wow. Yo veo que tienes millones de seguidores en TikTok. Sí. Fue en un lapso corto que agarraste muchos millones de seguidores. Hubo un momento en el que yo veía mis estadísticas y subía medio millón de seguidores diario. ¿Diario medio millón? Sí, en un momentito, pero medio millón. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Dónde caben medio millón de personas? Sí. Claro. Obviamente, en esa época, de repente subía 200 mil, que de repente 300, pero hubo así un lapso que medio millón. Medio millón por día. Y yo, ¿qué es esto? O sea, wow. Wow. Sí, sí, sí. O sea, de verdad, fue muy sorprendente para mí. O sea, de verdad, sí. No lo tomé como, ah, más gente me sigue. Qué normal. No, de verdad, para mí era un shock. Era como, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué tanta gente se está uniendo? Y se lo atribuyes a estos hechos que nos estás diciendo. Sí. A la unión de esto. ¿Después de esto hubo algún otro pico? Sí. Bueno, no, ¿eh? Así tan grande. Bueno, sí. Tuvimos una serie que se llamó Academia Glee, pero duró muy poquito. Fueron nueve capítulos, pero fue otro pico. Así. Yo ahorita la veo y me da un cringe. Tú no tienes una idea. Es la Rosa de Guadalupe, versión TikToker. No, no sabes. No sabes. Yo te iba a preguntar si había algún contenido que te arrepientes de haber subido. Me imagino que... No, me arrepiento para nada. No, 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 no. Aparte, ¿sabes qué? Fue algo muy bonito. Porque ya se cuenta que yo un día me llegan unos disfraces de burlistas. Y a mí me encanta maquillar a gente en Halloween y los disfraces y todo este rollo. Entonces yo agarro a mis amigas y les digo, vamos a ponernos los disfraces y nos maquillamos y todo el rollo. Y de repente, Brianda se le presiona un foco así. Vamos a hacer una serie de esto. Y yo de que... Yo conozco ese brillito de Brianda de cuando se le ocurre una idea y que sé que es millonaria. Y yo la volví a ver y yo, cuéntamelo todo. Nueve capítulos, cringe total. Pero una historia... Al final estaba chido. Y éramos como... Cada quien tenía su color. Y nos hacíamos siempre el mismo color y todo el rollo. Entonces, o sea, sí lo veo y digo... Te da cringe, pero sin embargo, a la gente le gusta. A la gente le encantaba. Todos los días estaban explotaísimos. Millones de likes. O sea, de verdad, es otro pico. Claro. Un llamativo. Sí, esos picos que tuviste, te costó mucho trabajo hacerlos. O sea, porque mucha gente dice, ay, es que es porque era amiga de tal. O es porque estuvo en el momento correcto. O porque era TikTok y era la pandemia. ¿Realmente te costó mucho trabajo hacerlo o sientes que también fue un factor suerte? Creo que el primer pico, que es cuando digo que tengo el pelo azul cortito, como toda esta época. Yo lo veía como que la gente enamorada de mí. O sea, que es algo que yo siento que nunca he podido regresar a hacer, como platicar tanto. Y que, o sea, como que ahora mi contenido es menos platicado. Menos platicado. Ajá, o sea, como que... Y en ese momento era mucho el yo hablar, el yo decir, el yo enseñar mi vida, el yo hacer los unboxings, todo el rollo. Y la gente, o sea, de verdad le gustaba eso. Le gustaba escucharme. Y entonces siento que ese pico no me costó. O sea, era yo siendo yo. El de 404 fue un trabajo arduo. O sea, fue rentar una casa, pagarla. Se fueron de Tim a vivir ahí. Y cada día nos llegaba una carta de el señor 404. Que era el que nos había... O sea, era todo un rollo. O sea, el primer día yo estuve sola. O sea, yo llegué a esa casa y estuvo increíble porque yo le hice creer a mis fans que neta iba a ir a una casa de verdad a poner un código que me había mandado el señor 404. Así todo un rollo. Y la gente preocupada porque me dijeron, va y te desapareces como seis horas, siete. Me desaparezco todos mis seguidores buscándome, todo un rollo. Entonces se empieza como a crear esta historia, ¿no? Luego llega, segundo día, Nicole, a Madorat. Y luego llega Brianda. Entonces empezamos como a hacer todo, toda la historia. Entonces todos los días era como de, ¿y mañana qué vamos a hacer? Y ya hacemos no sé qué, no sé, ya lo hicimos. Pero que no... No, vamos a hacer tal. Y luego, y si invitamos, tenemos un invitado. Sí, sí, sí. Y vamos a... Así que era todos los días estar trabajando. Claro, creatividad. Comprando las cosas, todo el rollo. Cuando unimos a Maranta, nos vamos hasta Cuernavaca a vivir. A rentar una casa más grande como para tener cosas, hacer más cosas. Metemos todo ese rollo. Ahí empieza a medio quebrarse todo el asunto. ¿A quebrarse por qué? Mira, cada quien tenía lo suyo, ¿no? Obvio. Yo en ese momento la verdad la estaba pasando muy mal. Mi abuelita estaba muy enferma y lamentablemente falleció. Entonces, pues era un momento muy difícil para mí. Mi mamá se tuvo que ir con ella para cuidarla y mi abuelita duró enferma como un año. Entonces, era un momento, o sea, ya muy fuerte para mí. Entonces, yo me empezaba a ausentar. Entonces, de repente, ya cuando yo regresaba para grabar, a alguien le salía otra cosa. O sea, se empieza a ver como cosillas como que cada quien. Intereses individuales. Sí, sí, sí. Yo en general como que siento que esa fue como una parte. Y de repente recuerdo que Bri tiene un viaje cuando nos necesitamos ver. O sea, ya ahí ya habíamos dejado sin contar. Ya era importante. Tiene un viaje, como que empieza todo este rollo, otras cosillas. Y como que decimos, no, pues este, se va a tener que terminar. Imaginar. Sí, sí. Recuerdo que yo un día todavía lo quise salvar. Llegué a la casa de Cuernavaca porque yo ya estaba de que íbamos y veníamos a Ciudad de México, ¿no? Llegué a la casa y yo dije como, ¿y si ponemos muchas cartas? Y decimos que nos fuimos así por rebeldes, pero que si nos estuvieron llegando las cartas, que todo el rollo y todo así, sí, sí, que no sé qué. Pero ya, ya no, ya no. Estaba muy complejo. Ya no se pudo. Sí. Ajá. Entonces, ya fue como un rollo. Cada quien como. Agarró por su lado. Lo suyo, ajá. Y la gente como que todavía me preguntan como, oye, y eso y todo el rollo. Al principio nadie quería hablar del tema, ¿eh? Nos preguntaban y nos hacíamos tontas, o sea, nadie quería, porque aparte no entendíamos bien qué había pasado, como que entre nosotras. Pero no se pelearon realmente. De repente sí. Ok. O sea, de repente sí un poquito, pero después como que entendíamos que, o sea, nos queremos un montón y que era una tontería. Y que las cosas tenían que llegar a su fin y lo que estuvo, estuvo muy chido. Entonces ya, este, ahorita nos hemos visto, nunca lo hemos platicado, porque como que siento que sabemos que. Que ya pasó, o sea, y siguen siendo amigas. Sí, nos llevamos súper bien. Y luego la gente me pregunta como medio con cizaña, como, ¿no es que todavía te llevas con Amadorrat? Y es como de, ajá, como queriendo, o sea, y yo es como de, sí, me llevo súper bien. O sea, no la veo tanto porque no vivimos cerca, pero cuando me la encuentro, no manches, o sea. Chido. Un abrazo, claro. Claro. Sí, sí, sí. Oye, guau, pues mira, todo esto está muy interesante, porque mi siguiente pregunta es, ¿qué tipo de estrategia tú usas para crecer en redes? Ya nos compartiste un buen de unión, de teams, de, pero sí hay otro tipo de estrategia que tú usarás como más personal, que digas, ah, mira, yo subía tantos TikToks al día y le hacía así, y hacía las tendencias. ¿Hay algún tipo de estrategia? Pues en su momento, no sé si eso sirva todavía, ya no lo hago yo, pero en su momento a mí me servía mucho la parte donde estaba la lupita en TikTok. Ok. Y que salían como los videos del hashtag de la semana. Yo intentaba estar siempre en el hashtag de la semana. Ok. Para aparecer en esos recuadros y cuando la gente, justamente era esta época en donde todo el mundo empezaba a descargar TikTok. Entonces, eres muy buen TikTok. Te metes y ¿qué haces? Pues te pones a ver como, ah. Lo destacado. Ajá, hay una página que te da las tendencias a la semana, pues ahí me meto. Yo intentaba siempre estar ahí. Siempre, siempre, siempre. Entonces, en cuanto salía los hashtags y todo el rollo, yo subía a Javi. Para estar ahí. Eso era. Y siempre he pensado que la constancia es muy buena. Ok. Yo cuando yo no soy constante, me enojo conmigo. Es como de, a ver, tú sabes que esa es la clave. Sí. Y no estás siendo constante, ¿qué haces? O sea, yo ahí como que me regaño cuando pasan estas cosas. Pero sí, yo he intentado subir una cantidad de videos, o sea, al día. ¿Cuál es la estrategia? ¿Subir tres al día, cinco al día? Siento que a cada quien le, en este punto siento que a cada quien le funciona diferente. Fluye diferente. Porque aparte, dependiendo, hay gente que hace contenido que tarda horas o días en hacer. Obviamente no le vamos a decir a esas personas, ah, sub, no sé, viajes o, no sé, pasteles. O no le vamos a decir, diez pasteles al día. O sea, está cañón. Pero yo he intentado subir cinco videos diarios. ¿Cinco diarios? Era la estrategia que tú seguías. Sí, esa era la estrategia. Y de cinco te pegaban, ¿cuántos? No, depende, en su momento todos. Todos pegaban. Wow. Sí. Ok. Sí, yo, yo. Muy chido. Yo tenía, yo tuve un momento muy fuerte en el que sí, todos, todos mis videos pegaban. Entonces estaba chido porque eran cinco videos que me estaban generando público nuevo. Claro. Sí. Eso está muy cool. Sí, estaba muy chido. Oye, ¿y sientes que ha evolucionado en algo tu contenido en este tiempo de que empezaste, que esa niña te enseñó cómo hacer musical? Ahora, ¿en qué ha cambiado? Aparte de que hablabas mucho, ¿no? Antes. Sí. Siento que obviamente tengo más calidad. Ajá. Con el tiempo obviamente te das cuenta de la responsabilidad que tienen las redes sociales. Y no, o sea, el contenido ha pasado por muchas fases. Por ejemplo, he tenido fases en las que, yo te puedo decir, o sea, he flojeado. Claro. Pero, por ejemplo, esta parte que yo te hablo de 404, yo siento que era contenido de calidad de verdad, o sea, cosas chidas. Por ejemplo, algo para mí que también, o sea, que yo lo llamo mi época. Si yo la espero, me encanta, la amo, es Halloween. Es buenísima, sí. O sea, yo en Halloween me preparo desde, ahorita yo ya estoy haciendo todo lo de Halloween. O sea, ya, ya. Te encantan los disfraces. Sí, me encanta. Entonces, siento que antes, pues con el maquillaje que tenía yo ahí en mi cajón y con mi celular, así medio grababa y todo el rollo, siento que ahorita ya sé que tengo que tener como cierta iluminación, comprar cosas, que también pues obviamente tengo que complementar con los outfits y todo el rollo. Entonces, como que sí, como que va teniendo mejor calidad todo el rollo. Sí. Qué bueno, está chido. Siempre hay que ir mejorando. Sí. Siento que la gente lo agradece mucho. Claro, muchísimo. Sí. Oye, ya que estás como dentro del círculo, por decirlo así, de los tiktokers, yo te quería preguntar, ¿qué tal es estar dentro de ese círculo? ¿Es fácil colaborar? ¿Es difícil colaborar? ¿Cómo son? O sea, ¿se crean los grupitos? ¿Qué tal es eso? Ah, es bien difícil. ¿Pero sabes qué? Yo siempre he dicho que no solo es en tiktok. En todos lados. Ajá, yo hablo con mis amigas que trabajan en oficina y me cuentan lo mismo que lo que yo vivo, pero a diferentes escalas, ¿no? Claro. Es complicado porque yo nunca he sido de quererle caer bien a la gente. Ok. Entonces, de repente, mucho de este círculo es, voy a quedar bien con todo el mundo. Ok, sí. La verdad es que yo, o sea, nunca he querido, ajá, como llegar a eso. Entonces, de repente sí es difícil colaborar porque tú te acercas a alguien. Mira, a ver, te voy a poner un ejemplo súper fácil. A ver, échale. Ayer fui a un evento con una chica que tiene menos seguidores que yo. Ok. Y me decía... Amiga tuya. Me dijo, yo para hablarte a ti me tuve que tomar unos tequilas porque ya me habían tratado muy mal y en su momento yo te veía como alguien grande. Y yo decía, yo no, y quiero una foto con ella. Y se me, o sea, me dijo, y me trataste de chido. Y le dije, pero es que no solamente es a ti, o sea, porque ella lo que decía es que como tiene poquitos seguidores, eso le, ajá. Y yo le dije, no, eso a mí también me pasa. O sea, de repente yo llego con otras personas y me tratan mal. O sea, no, no tiene nada que ver. O sea, no es que digan... La cantidad de seguidores. Después de los 10 millones de seguidores ya todo el mundo se trata bien. No, o sea, eso no cambia. De repente hay gente que sí, o sea, no, no, no está, no está chida. Entonces siento que, claro que es un grupito difícil, pero como que empiezas a, pues, a encontrar con la gente con la que te sientes bien. Obvio. O sea, como ya sabes que siempre que lo ves, aunque no sean tantos amigos, que los ves de repente en eventos y todo el rollo, ya sabes quiénes son las personas chidas. Y sí, como que de repente cuando conozco gente nueva me da miedito, o sea... Sí, porque no sabes si te va a caer bien, mal, cómo es. Pero yo siempre doy como la oportunidad. Yo doy la oportunidad, llego con toda la buena vibra, y si ya me, la primera cosita que me empiezan a hacer, yo digo, ay, no. Ay, yo no voy a perder mi tiempo queriendo caerle bien a la gente. Totalmente. Sí. Sin embargo, sí es difícil poder como colaborar, hacer match con algunos, o... Sí, sí. Sí es difícil. Siento que ya más, ¿eh? Cada vez más. Es que había una época en la que todos grababan con todos. Todos con todos. Y todos grabamos, y de repente, o sea, ahora siento que hasta es ofensivo que le digas a alguien, hay que vernos para grabar. Eso, eso, permíteme, pero pasó exactamente lo mismo por acá. En YouTube así era en un comienzo, todos con todos, y de repente ya no, ya como que hasta me da pena pedirte permiso. O sea... Y antes era como, lo hacíamos por diversión. ¿En qué momento? Ah, bueno, pues aquí fue igual. Igualito. Fue un momento en el que literal era como de que, oigan, me acuerdo mucho de Parque México. Y el día Parque México grababa, sí, le escribías a todos, y quien podía, iba. Ajá, ajá, y luego de repente otro día, no, pues que vamos a juntar en casa y tal. Y llevaba un buen de gente que ni conocías. Y a grabar. Y todos grabábamos. Y neta estaba súper chido. Y obviamente, ya de repente te caía a alguien mal, lo que sea, y ya con esa persona no grabas y todo, pero con, o sea, como que era, era muy cool. Claro. Y de repente empieza este, es que se quiere colgar de mí. Lo clásico, sí. Como si no, entre las dos partes, se ayudaran. Exacto, todos se ven beneficiados. Sí, obvio. Entonces de repente empieza todo este rollo de que. Los egos. Ajá, ajá. Y de que, ay, no, 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 yo no le voy a ayudar a tal persona, y que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y entonces a este punto ya, sí ya es difícil. A este punto, ¿tú crees que ya a este punto es muy difícil que le hables a alguien y le digas, vamos a hacer unos TikToks? Sí, no. Es difícil. Digo, hay gente súper chida que seguro te va a decir, sí, vente y a mi casa, y lo que sea, lo que sea. Pero sí ya hay muchas personas que, ¿sabes cómo se hace ahora? Invitas a la gente a todo menos a grabar. Ok. Y ya cuando se caen bien, ya graban. Ok, los invitas a comer. Ajá, o a una fiesta, o a, sí. Y ya si fluye chido, pues ya. Ajá, ya grabas. Claro, pues por un lado está bien, ¿no? Así no grabas con cualquiera, que fluya. O sea, ¿no? Pero, pero sí se extraña esa época en donde todos queríamos ser amigos con todos. Claro. Sí, sí. Igual supongo que todos crecieron un poquito y pues ya dijeron ya como, yo tengo mi propio palacio, ya no quiero más. Claro, sí, sí, sí. Digo, igual a cada quien le costó hacer sus números, entonces. Claro, hay alguien. A alguien decía como. Claro, con quien compartirlos. ¿Hay alguien que sea por todo mal contigo en especial? Claro, sí. Tengo lista. Sí, sí, sí. La lista negra de Legna. La lista negra, sí. Y, ¿sabes qué? ¿Qué tengo yo? Soy muy pacífica. Entonces, como que si tú te portas mal conmigo, yo no te voy a decir nada. O sea, yo solo voy a quedarme así como de, bueno. Pero ya entra en la lista negra. Claro, entra en la lista negra, pero yo no me voy a poner a pelearme con nadie. O sea, ¿sabes qué? Mi mamá es súper tranquila, súper tranquila. O sea, mi papá también. O sea, en mi casa todo es muy tranquilo. Entonces, yo, a mí me desgasta mucho pelear o responder. Sí, no estás acostumbrada, no te gusta. Y el típico que me dice, entonces, como, no te dejes. Y es como, pero es que para mí me da más paz. Es como que dejar de... Ignorar. O sea, entonces, obviamente, mucha gente se da cuenta de eso. Y, pues, sí, llegan a decirme cosas o así. Es como... Sí, está feo. Está feo, está feo. Pero, en particular, si te ha tratado alguien mal y los tienes todos en lista negra. Sí, sí, sí. No se pueden saber quiénes son. Algunos, algunos. Algunos, algunas, pero no sé si son todos. ¿Sabes qué? Tampoco digo... No, no son todos. Hay gente muy chida. La neta, hay gente muy chida. Yo me he topado con gente muy, muy cool. O sea, que, de verdad, agradezco un montón a las redes sociales por conocer a esas personas. Qué chido, que se volvieron tus amigos. Sí, sí, sí. O sea, neta, he conocido gente muy, muy cool. Entonces, obviamente... O sea, ya, pues, ya los demás... Como que da igual, o sea, no porque te topes con gente. Así te vas a encontrar con gente tan chida. Claro. Wow. Bueno, pues, qué bueno. Espero yo ser de los chidos. Esta es tu casa cuando quieras. No, manches. Estoy tu grupito de amigos en general. Así, toda la vida. Ok. Están en la lista de los chidos. Oye, y mira, yo veo que en TikTok se sigue dando mucho lo de las tendencias, ¿no? Sí. De que se hace una rola tendencia y todos la hacen. Todo el mundo la hace, sí. Todo el mundo la hace. Yo te quería preguntar si hay alguna tendencia que recuerdas que digas, esta estuvo de la mierda. O sea, ¿por qué me la pasé mal? ¿Por qué no la pude hacer? ¿O se burlaron de mí? ¿O me caí? ¿O me pasó algo con esta tendencia que una campaña de publicidad te da una tendencia? No sé. Seguramente sí, mil veces. O sea, a ver, estoy intentando recordar alguna trágica. Ajá. Pero, a ver, de repente, hasta entre nosotros hablamos, como de que, güey, ¿por qué hacíamos eso? O sea, ¿por qué una tendencia a tal cosa? O por qué... Se les hace bobo ahora. Ajá. Pero a mí me gusta como recordar que en el momento me hizo feliz y no me dio cringe hacerlo. Entonces, ya ahorita a verlo, digo, güey, ¿por qué lo hacíamos? O sea, ¿en qué momento nos parecía chido esto? Pero siento que en TikTok pasa mucho eso. Pero también está padre porque te da la libertad de que no te den pena hacer las cosas. Sí, dices, ya lo hice, ya está. De hecho, siento que pasa que a veces yo veo un video y digo como, ay, yo no voy a hacer eso. Y de repente ya lo veo diez veces y... Pues ya. Sí, ¿no? Ya lo hace todo el mundo. Yo lo veo treinta veces y digo, ay, sí, lo voy a hacer. Ok, te termina convenciendo. Sí. Claro, guau, qué chido. Está bien. Pero no hay ninguno del que te arrepientas, por ejemplo. ¿Alguna tendencia por ahí que digas, ay, no le hubiera entrado esa tendencia? Sí, sí, horrible. Ya me acordé. Ay, no, qué horror, qué horror, qué horror. Sí, sí, no, pero me arrepiento. Horrible. Era una canción o una tendencia donde ponías fotos con tu ex. Ok. Y la canción decía como algo casi. Algo despechado. Sí, 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 algo, algo. Y este, a ver, yo mi primer ex, o sea, no puedo ni verlo. Ok. O sea, en qué momento se me ocurrió una buena idea hacer el video con fotos de él, le tapé la cara. O sea, la gente no le tapaba la cara. Pero yo, te digo que yo era buena onda, yo no quería que supieran que él fue. Hasta eso, o sea, lo subiste, pero no decías quién era. Ajá, él cree que yo soy muy mala, pero la neta es que yo decía, no, pues que no sé, a ver, en ese momento tenía poquitos seguidores. O sea, yo no quería que supieran que era él. Claro. Entonces, le tapé la cara, pero yo, el otro día me lo encontré en privado, ese video está en privado. Y dije, en qué momento me pareció una gran idea subir esa foto con él. O sea... Claro, como de tendencia, ¿no? Sí, o sea, dije, no, qué horror. No, no, no. No, ese sí me arrepiento. De verdad que sí me arrepiento un montón. Está bien, está bien. Oye, mira, yo veo que en TikTok hay mucha interacción en los comentarios y como que se arman polémicas ahí en los comentarios, ¿no? Sí, pero es que, ¿cómo puedes contestar directo del mensaje? Se armó, o sea, yo te quiero preguntar, ¿en qué tipo de polémicas has estado envuelta? Vaya, porque quiero saber cuáles son y si me puedes contar alguna o la que más te haya afectado. Te voy a contar la peor. La peor, eso es lo que quiero. No, no fue la peor. O sea, nos parecía, no, no fue la peor. Nos parecía muy grave. Ok. A mí y Abril. Nos parecía de verdad muy, muy grave. Estábamos muy preocupadas. Yo lloré como una loca cuando no era el caso. O sea, literal, voltearon todo a como no era. Bueno, te cuento. Nos vamos a España, Abrillo. Justamente a un podcast que se llama México versus España. Se supone que, pues como lo dice el título, pues nos teníamos que pelear un lado contra el otro. Pero Abril y yo no fuimos a pelear. Fuimos literal a aceptar nuestras cosas buenas, nuestras cosas malas, este... A ser chidas. Ajá. Y a platicar. Y se puso muy chido el podcast. La neta se puso muy chido. Yo hablé de cosas muy padres de México. Hablé de la biodiversidad. Conté que teníamos todo para ser un gran país. O sea, que de verdad, mis amigos de España me decían, wow, o sea, un montón de cosas que nos estás diciendo que tiene tu país. Claro. Y nuestro no lo tiene. O sea, lo envidiamos. O sea, sobre todo en esta parte como de ecosistema y todo el rollo. Yo decía, no, la gente aparte es bien chida. La comida. Tenemos una de las maravillas del mundo. Así que cosas muy cool. Y Bruno también habló así increíble de México. Bien. Orgullosamente mexicanas. Y cuando teníamos que hablar de lo malo, de repente yo sí conté una que otra cosita, por ejemplo, del sistema médico, que me ha tocado ver y vivir, que no está tan chido. Así, bueno, es malo. Se me hizo un podcast muy bueno. Yo quería que la gente lo escuchara. O sea, realmente yo le decía a Bri, wey, o sea, nos escuchamos profesionales. O sea, de verdad, ¿qué onda? ¿Cómo sabemos? Aparte tanto de nuestro país. Se ve que amamos México. Bien, así tenía que ser. Sí. Bueno, pues suben el promocional del podcast. El promocional soy yo contando que en México todavía es un poco difícil escoger un trabajo que no es clásico. Ok, como algo negativo. Sí, sí, sí. Y entre estas cosas yo pongo como pintador, como qué no sé qué, entre ellos tiktoker. Y yo digo como esta parte, lo cual yo lo platico con mucha gente y me dicen, es que es verdad, Legna. O sea, de verdad a mí me costó o me cuesta todavía que la gente me vea como que estoy trabajando. Claro. O sea, también tengo, este, conozco gente que es pintora, que dicen, no, es que a mí me decían que me iba a morir de hambre o que. Entonces, según yo sí es una, o sea, en mi cabeza, según yo sí es una realidad. Obviamente no en todos los casos. Habrá quien, hasta al contrario, tus papás desde chiquito te animen a hacerlo, ¿no? Pero bueno, este es el, el promocional del podcast. No. Brianda dormida, y yo empiezo a ver los comentarios, la gente explotó. O sea. Enojada con ustedes. No porque tus papás no te hayan apoyado a ti, significa que México sea así, que no sé qué, no sé qué. Lo empezaron a llevar a un punto en el que se volvió. Brianda y Legna van a España a hablar mal de México. Brianda dormida, yo llorando, yo la despierto, no la despierto, allá era de mañana. Y yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, y yo decía, pero no, yo no dije eso, yo no fui a hablar, yo esperé a que salga todo el podcast porque, o sea, no, que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Me habla la gente de España, de... ¿Cómo se llamaba el...? Se llama El Local. Ok. Es un podcast que tienen allá, súper conocido en España, ¿no? Entonces, me hablan y me dicen, estamos muy asustados, nunca pensamos que fueran a reaccionar así, lo cual no nos parece mal lo que tú dijiste, porque también aquí en España pasa. O sea, cuando tú dices esto, muchas veces quieren que hagas un trabajo clásico. Entonces, estamos muy preocupados, vamos a bajar el podcast. De verdad, estamos muy, muy preocupados. Y no dejaron, ¿cómo bajar el podcast? Porque les da miedo que se pusiera la gente más... Sí, sí, sí. Más intensa. Y yo decía, qué mala onda porque... No van a saberlo todo lo que dije. Hay COVID-19 en España. Claro. Y se va a tener que bajar, y se bajó el podcast. Pero el video, obviamente, lo descargaron. Se pasó todo el podcast. Pero nada más ese pedacito. Sobre ese pedacito que aparte, es lo que te digo que mucha gente, ahorita que se lo cuento, me dice, pero es que, de cierta manera, sí tenías razón, o sea, obviamente no todos los papás, no todo el mundo, pero sí todavía es complicado decirle a tus papás que vas a hacer algo, no, no sabes, o sea, de repente, las amenazas de muerte. Ya queremos que llegues al aeropuerto para matarte. Y luego... Mierda. O sea, yo estaba... Ya, ya, en un punto ya desperté a Brianda. Ya éramos las dos... Sí, 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 preocupados. ...preocupadas. Y de repente me ponían cosas como de, pero antes de matarte a ti, le vamos a hacer esto a tu papá. Obvio. Y yo, ¿qué? ¿Qué dije? Que no sé qué. De repente mi papá, ¿qué hablaste mal de México? Y yo, no, papá. Y yo le digo, no, papá. A ver, te cuento cómo fue. Y mi papá, ¿neta? ¿De verdad? Y me dijo, es que ya ni siquiera se está pasando la información como es. Claro. Ya se volvió un... Fueron a hablar mal de México a España. Sí, sí. O sea, ya ni siquiera la gente está viendo el video ya. Así una hora de... Luego, hashtag. Nadie se mete con México. ¡Guau! No, manches. Ya se pusieron contra ustedes. Así, neta, las más mexicanas de la vida que amamos... O sea, podríamos vivir en otro lado del mundo si quisiéramos. Claro, sí. Vivimos en nuestro país. Nos gusta nuestro país. Yo ya estoy armando la fiesta del 15. O sea, y de repente como de, no sé, nadie se mete con México, que no sé qué. Brenda y yo, paniquados. Y ya, o sea, he estado envuelta en muchas, pero esa sí es una que nos preocupó porque de verdad, meterse con tu país... Es complicadísimo. Yo lo sé, créeme. Sí, es un rollo. Es un rollo. Cuando se vuelve algo de países nacional, ¡guau! Sí, sí, no, no. ¿Y no les pudieron pedir a estas personas que subieran el podcast completo? No, yo ya no quería que los subieran. Ya no, ok. No, 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 porque entonces yo ya pensaba como... Te digo que, por ejemplo, en algún punto hablé de cosillas que me pasaron en el sistema médico. O sea, no a mí. O sea, de como de... O de gente que... O sea, por ejemplo, en algún punto cosas que me había contado gente que trabajaba en el sistema médico de México y yo lo contaba y yo decía, no manches, van a decir que lo inventé o que... Claro. No, ya cualquier cosa que yo recordaba... Y yo no quería ser más grande de eso. O sea, sí. Yo decía, no manches, ¿qué talía? Alguna cosita. Me dije, tundra. Y esa no era una tundra. Dije, no, o sea, ya valió. O sea, yo de verdad, todo lo que pensaba estaba tan paniquada que yo decía, no, qué bueno que sí lo bajaron. Claro. Sí, sí, sí. Ok, guau. Teníamos miedo, de verdad. Dirías que... Esa fue una gran polémica, pero dirías que es el momento más difícil que has tenido en internet. Ah. No. No, no, aparte, ¿sabes qué? Duro poquito. O sea, fue rápido. Fueron, no sé, cinco días, una semana y ya. O sea, la gente se le olvidó. Ok, qué bueno. Porque ni era verdad. Además. O sea, nadie fue a hablar mal de México, o sea. Claro. ¿Y cuál dirías entonces que es tu peor momento en redes? Mi peor momento en redes. Cuando pasaste tu trago más amargo. Mira, que tuve que ir a terapia después. Guau, ok. Yo salí con un niño. Ajá. Este... Poquito. Fue como dos, tres mesecitos. Ok. O sea, no fue mucho tiempo. Salí con un niño, ¿no? Las cosas no funcionan porque yo empiezo a ver en él red flags. Mmm. Y yo estuve en una relación como de cuatro, cinco años, no sé cuántos. Muy tóxica. Muy, o sea, de verdad, muy, muy, muy. Entonces, yo cualquier cosita que veía me asustaba. Obvio. O sea, yo ya decía como, ay, no, 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 ya. No, no, tal vez no está bien, no quiero que no sé qué, no sé qué. Yo se lo platico a mis amigas. Y mis amigas, ¿qué te van a decir si le estás contando red flags? No, pues salte de ahí, vete, que no sé qué, 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 no sé qué. Pero como que todavía te cuesta, todavía como que, bueno, otros dos red flags, ¿no? Y ya vemos. Sí, sí, me veo. Bueno, otros dos red flags. Sí, sí, sí. Porque aparte, se puede decir que eran chiquitas, pero siempre... Sí. Para mí son un indicador, ¿no? Uno cuando quiere dice, se la perdona. Sí, sí, entonces que no sé qué. Y de repente él me empieza como a demandar mucho tiempo. Yo estoy haciendo un proyecto con mis amigos muy chido en TikTok. Entonces, literal, yo grababa todo el día. Y literalmente me iba a grabar y me iba con él. O sea, yo de verdad quería... Yo me acuerdo mucho que le dije, yo sé que un día tú vas a estar muy ocupado porque te va a ir bien. Y ese día yo voy a estar muy feliz por ti. O sea, como diciéndole, déjame hacer lo que yo... Sí, dame... Está yendo bien, o sea... Dame espacio, pues. Sí. Y él como de que, no, es que yo no soy de este país. Ok, dramas. No conozco a nadie, tú tienes muchos amigos y que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces, como que ya empiezo a ver como la red flag, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Todo este rollo. El drama. Luego, yo lo llevaba conmigo de fiesta. Y yo veía que él, pues, platicaba con gente. Entonces, yo a mí se me hacía normal irme a bailar con mis amigas. Yo decía, pues, me voy a bailar con mis amigas, no sé qué. Y él está conociendo, pues, no es de este país, justo está conociendo a todo el mundo, ¿no? Está chido. Y de repente regresaba y es que solo estás con tus amigas. Sí, o sea, estaba platicando, pero te está checando de lejos. Mis amigas, pues, ya no estaban a gusto, o sea, ya no les caía bien. Obvio, ya estaba en incómodas, claro. Y aparte, desde un principio, yo siempre, o sea, bueno, algunas de mis amigas me decían como, es que yo le veo como que solo quiero números. Y yo, no, si me quiere, es verdad, si me quiere, no sé qué. Bueno, entonces ya yo de repente tenía un viaje porque él se regresaba a su país un tal día, ¿no? Entonces yo ese día programé un viaje con mis amigos y él de repente llega, no, tengo una súper noticia, me quedo un mes más. Ok. Y yo, sí, yo tengo un viaje como de, era largo, no sé, dos, tres semanas. Y le dije, es que yo tengo un viaje como de dos semanas cuando te vas y ya está todo. Entonces él se molesta mucho, o sea. No. Y entonces yo todavía le digo, no, no te preocupes, creo que para Navidad o no sé qué le dije, yo voy a verte. Y luego ya nos regresamos a México tú y yo juntos. Yo todavía como que. Sí, solucionando. O sea, yo dije, ya, ya, ya estaba como medio sacando de mi vida, pero yo decía, bueno, igual y no. Te digo que a mí me faltaban unas dos preflasmas para, para que estara de acuerdo. Y de repente estoy yo en Tulum, creo, y me empiezan a llegar un buen de comentarios. Porque había un tiktoker que, ¿cómo era? Que hacía preguntas. Entonces le empiezan a preguntar cosas a él y empieza a contestar cosas que no. O sea, de repente como de que, uy, ¿y tú qué opinas que vive en la misma casa que vive su ex? ¿No? Y entonces él dice como, no, pues es que yo creo que ahí como que todavía hay algo. Luego le preguntan así como de, y, ay, no sé, como cosillas. Y entonces él contesta como sus respuestas. Pero como diciendo, pero no, yo la quiero mucho y la entiendo y todo el rollo y no sé qué. O sea, no sé si de verdad lo sentía así. Igual sí. Igual sí era sincero de su parte, pero pues estaba mal. Entonces él, y él así como, no, pero pues yo la amo y no sé qué, no sé qué. Entonces como que dale. O sea, como la que, y aparte justo en la vacación estaba. Sí, para echarte a perder las vacaciones. Entonces, no, y en la vacación estaba mi ex. O sea, entre todo el grupo de amigos, ¿no? Y entonces, y todo eso. Y en cuanto yo veo ese video, le marco, así, pum. Y yo, ¿qué acaban de subir? ¿Qué pasó? Y él empieza, perdón, perdón. Tuve que, ah, pero le digo, tenías que haberlo hablado conmigo. Y yo te hubiera resuelto tus dudas. Y entonces yo se las empiezo a resolver ahí. Y me dice, ay, no, tienes toda la razón, que no sé qué. Y yo de que, no manches. Y me dice, voy a pedir que lo bajen. Y le digo, no. Porque si piden que lo bajen, van a pensar que yo te obligué a que lo bajaran. Y yo, no, que no lo bajen, que no lo bajen, que no lo bajen. Y él, no, que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Perdóname, perdóname. Así, súper arrepentidísimo, ¿no? Y yo de que, bueno, todo bien, ¿no? Está arrepentido. Pues bajan el video. No manches. Me empieza a caer una ola de hate. Tú no tienes una idea. Cuando yo regreso de ese viaje, él me dice para hablar. Y yo, la verdad es que reaccioné muy extremo. Yo ya ni quería verlo. Yo en ese momento lo odiaba. ¿Sabes qué? Cuando te tiran hate, como que yo aprendí que eso ya no me pase. Pero sientes como si la persona te estuviera diciendo eso. Porque la persona lo provocó. Pero la persona no te lo está diciendo. No. O sea, la gente de repente me decía unas cosas y a mis amigos, a mis amigas también. O sea, era como de... Lo ponen de broma, pero tú no sabes en qué forma lo ponen. No, y aparte lo transcribenzaron a... Es que las amigas hicieron que terminara con él. Cuando no sabían toda esta parte de que yo ya veía ahí reflexillas y todo el rollo, ¿no? Claro. Entonces, este, yo regreso a ese viaje, lo veo y él me llora y me pide perdón. Y yo de que, no, es que yo solo vengo como a dejar las cosas claras y a decirte que, pues no, que ya... Ya no. Ya no, ajá. Y él así como que, me acuerdo que hasta me dio, me quería dar peluches y todo el rollo. Y yo de que, no, no creo que me lleve uno. O sea, uno, pero ya como que me dio pena como que no aceptarles todos. Pero no, aparte uno era muy grande. Y yo así como de que, no, no, no. Y él como que neta iba con toda la intención de que nos reconciliáramos. Entonces, yo ya le digo que no. Él ya después salió con más personas, todo el rollo. Y este, pero a mí me quedó el hate. Sí, de la relación. Sí, sí, sí. Y luego aparte, yo también mensa. En un punto que empezó a andar con una niña, yo hice un comentario de que ellos andaban. Como de que. Ok, te enchilaste, te enchilaste. Sí, que obvio. O sea, somos humanos. A la gente se lo olvida, pero somos humanos. Ahí va Lengla con su bocota. Ella ya se va a dar cuenta en algún punto de cómo es él. Pero, porque aparte yo ese día, o por ahí, yo había platicado con otra niña. Y me había contado que la había tratado mal. Entonces, yo estaba bien prendida. Yo, ay, también la trató mal a ella, ¿no? O sea, con cada una que está. Entonces, como que yo ya bien enojada, abro mi bocota. No, es que no los quieres ver felices. Que no sé qué. Y entonces la gente empieza a creer que yo tengo un problema con ella. Cuando yo en mi cabeza era, no, pobrecita. ¿Por qué se fue a meter ahí? Claro. Y aparte era más chiquita. Yo, qué sé. Bueno, ya estoy más grande. Ya. Ya supiste. Ya pasé por muchas cosas. Ella, ella estaba, estaba chiquita. Yo, 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 en mi cabeza tonta quería yo. Disque ayudar. Según yo mandara ahí una señal, ¿no? Sí, sí, sí. Y no, o sea, obviamente, cada quien tiene que vivir su proceso. Exacto. Y yo no lo sabía en ese momento. Entonces, no, pues me empieza a caer hate, que no sé qué. Y entonces, yo ya ponía un tuit, aunque fue una canción que yo había escuchado por la calle. Lo que decía que ponía. Y ardida, ¿cómo me decían? Había una palabra que me decían mucho. Ay, no me acuerdo, no me acuerdo. Pero entonces la gente, y así mucho, mucho tiempo me duró eso. De todo el hate. O sea, yo ya, ya ni hablaba con nadie de, o sea, ya, pero así. Te valía. Me duró un montón, un montón, un montón. Hasta que en un momento que dije, necesito paz, o sea, voy a empezar a tomar terapia. Claro, porque ya te afectaba los comentarios de la gente, que te lo recordaban mucho. Claro, sí, siento que tampoco me dejaba como querer, este, porque no sé, grababa con alguien más, aunque fuera un amigo, y ya me ponían cosas. Ay, estás con otro. Ay, tú eres una no sé qué, no sé qué. Y yo de que, ay, la neta es que sí soy bien chida. O sea, hasta un punto soy muy tonta en mis relaciones. O sea, era como, qué mala onda que se tornara como a esto. Claro. Sí, entonces esa yo creo que es la que duró más y la peor. Y lo peor que te ha pasado en redes. Sí, sí. Y después de tomar terapia y todo esto, ¿cómo te sientes hoy en día? ¿Sientes que ya lo superaste? ¿Cómo lograste superarlo también? Porque es algo difícil de superar. Llega un punto en el que te das cuenta que las redes sociales son como la versión que ve la gente. Total. Y que no siempre le vas a poder dar la versión real. La real, la correcta, sí. Ajá. Y a mí no me gusta meterme en polémicas, a pesar de que a veces las he llegado a provocar yo. Pero siento que cuando he llegado a decir algo así, es literal porque soy humano. O sea, de repente, o sea, he llegado hasta, obviamente, a llorar y así. Y en redes. Y es porque es como que la gente dice, no, es que hay que dejarlo aparte. Y lo intento, pero a veces no se puede. O sea, eres humano. Claro. Y tienes sentimientos y no siempre puedes estar feliz y todo el rollo. Pero me tocó como empezar a entender de quién venían los comentarios y por qué venían. Y que muchas veces la gente descarga contra ti. Y que literal estás como si fueras en una vitrina expuesto a todo. Entonces, como que me intenté como terapiar todo este rollo y cosas que antes me molestaban. Ahora las leo y ya no me prenden. O sea, obviamente hay cosas que todavía sí. Y seguramente en algún momento me afectará algo, explotaré y así. Pero ahorita de repente veo cosas y digo como que... Ya lo normalizaste. Sí, sí. Igual creo que tiene que ver la cantidad de veces que te lo dicen. También. Si la misma cosa me la vuelven a decir, pero dos millones de veces, igual y ahí sí ya... Se te cansa, sí. Sí, sí, sí. Pero ya como que siento que lo vas procesando mejor. La terapia de verdad. O sea, a mí siempre me siento como lidiar con el hate. O sea, yo digo que tomar terapia en general para tu vida es bueno. Pero también te puede ayudar a entender mucho... Que a veces ni siquiera los comentarios son para ti. Exacto. Son de ellos mismos. Entonces, ahí hasta te sientes como mal. Y dices, ay no, ¿por qué me estaba afectando esto? No. Claro. Al contrario. O sea, ojalá encuentres paz. O sea. Claro. Sí. Oye, bueno, para dejar esos temas dramáticos. Porque mucho drama. Mucho drama. Siento así como una presión en mi pecho aquí. Perdón. No, pero está bueno. Qué interesante que hayas vivido estas cosas porque también te ayuda a valorar lo que tienes y decir, ah mira, todo lo bueno también. ¿No? Sí, por cierto. Siento que, por ejemplo, ahorita es un momento de mucha paz para mí. Estoy muy tranquila en mi vida y lo valoro mucho porque ya viví todo ese rush que te estoy contando ahorita. Entonces, ahorita estoy chica. Te quiero preguntar, si no me quieres responder, se vale, pero me da curiosidad ya que yo no me dedico a hacer TikTok. Por ejemplo, si alguien, digamos, una marca quiere contratarte para hacer publicidad, ¿cuánto debería cobrar un TikToker? Yo sé que depende de los números, pero un promedio de alguien. O sea, creo que no solamente es cuánto deberías cobrar por tus videos. Siento que tiene mucho que ver el contenido. Ok. O sea, por ejemplo, yo lo manejo así. O sea, si me piden un TikTok de baile, tiene que ser mucho más barato que si me piden que me caracterice de un personaje. Claro. O sea, porque obviamente va, o si me piden que vaya a algún lugar. O sea, porque ahí depende obviamente. Claro, más tiempo. El tiempo y todo el rollo. O sea, creo que entre eso. Pero, ¿sabes qué? Siento que últimamente los precios de los TikTokers están muy, o sea, ya no hay una tabla. Ok. Como que al principio. O sea, hay mucha diferencia. Todos sabían que si tenías 10 millones, esto costaba tu TikTok, ¿no? Ok. Te lo pongo ejemplo de una amiga. Hace poquito alguien me dijo, ella me parece que a pesar de que todavía no tiene, no sé, 30 millones. O sea, una cosa así. Tiene interacción. O sea, ya le está yendo muy bien. Tendrá como unos 12 millones, algo así. O sea, le va muy bien. Pero no solo su cantidad, sus likes, views, todo ese rollo. Tiene interacción. De repente me dijeron cuánto cobraba un TikTok. Súper barato. Ok. Súper barato. Y yo de aquí dije, es que ya no hay un... Control. Antes si lo había... Mucho. Y está muy claro cuánto. ¿Y cómo era? Por ejemplo, si tenías 10 millones, ¿cuánto cobrabas? Por un TikTok. O sea... Ay, qué difícil hablar de precios. Estás taniendo. Si no quieres decirlo, no, y ya no pasa nada. No, no, no. O sea, vamos a hablar de números. Porque... Prox. Porque nadie habla de números. Y el día de hoy he hablado de cosas que nunca hablábamos. Pues ya vamos a hablar de números. No sé. Por ejemplo, se sabía que antes que una campaña de baile costaba 10 mil pesos. 10 mil pesos. Ajá. Un TikTok. Ajá. Si ya te lo subían a 12 o te lo bajaban a 9, ya no había bronca. O sea, como que entre eso rondaba una campaña de baile. O sea, es como que el número más claro que te puedo decir. Porque obviamente ya, dependiendo del contenido de cada quien... Claro. Y cada quien cobra diferente. Sí, sí, sí. O sea, hay gente que hace cosas loquísimas. Que agarra un helicóptero y pone no sé qué. Y de repente se sube a la montaña. O sea, a ver. Supongo que deben de cobrar muy caro todas sus campañas. Sí, claro. Pero sí, antes se sabía que si ya tenías como 10 milloncillos así. No, antes era como menos. Era tener 8 millones ya era mucho en su momento y todo ese rollo. Eso costaba más o menos una campaña de baile. Ok. Y, por ejemplo, me imagino que te contratan marcas, ¿no? Para a veces hacer cosas. ¿Hay alguna marca con la que hayas tenido una mala experiencia que digas... Ay, no, qué más... Me arrepiento de... Ajá. Sí, seguramente sí. De hecho, me ha tocado aprender como a ser transparente. Ahora, por ejemplo, me gusta probar las cosas antes de... Bien, eso está chido. Sí, 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 porque... Estás haciéndole publicidad, ¿no? Claro, pero me ha pasado, por ejemplo, que le hago publicidad... Me acuerdo mucho. Alguna vez le hice publicidad a alguna marca de ropa que me gustaba mucho. Y, de repente, la lavé y toda llena de bolitas y toda horrible y los de pantalones, no sé qué. Así toda, 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 toda. Y yo dije, qué mala onda. Porque a la gente sí le gustó. Porque, aparte, los looks quedaron chidos. Claro. Y qué mala onda que van a comprarlo. Y les va a salir bolitas también. Ajá, no era una marca de... Y yo le digo, ajá, entonces sí, o sea, de repente sí, yo digo como... Pero hay cosas que no puedes controlar. Sí, no, totalmente, totalmente. O sea, si de repente el estereo tuyo hiciste en la campaña, o sea, como que... Sí, pues tú no tienes la culpa. O sea, por ejemplo, a este punto yo regresaría el tiempo y haría una historia diciendo, oigan, mi blusa se pone André la blusa, no sé qué, te le hizo bolitas. Bolitas. Ajá, por ejemplo, yo ahorita lo arreglaría, sí. Pero en su momento nada más dije, ay, ching, qué mala onda si ya la gente compró. Pues sí, claro. Pero sí, ahora sí intento... De verdad, que sea, no sé, por ejemplo, no sé, no mucho, me hablaron para panties menstruales. Muy bien, ok. Y entonces yo dije, ¿me dejan probarlas? Sí, me enamoré. O sea, yo de hecho no me están pagando en este momento y úsenla. O sea, de tal... Entonces ya pude hacer la publicidad más chida. O sea, ya ahorita de verdad te puedo decir de corazón, me encantaron. Sí, 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 es real. Y es como que, ajá, obviamente hay cosas que no puedes probar porque no son tan accesibles o así. Sí. Pero ya intento que sea de verdad real. O sea, es lo que te decía que con el tiempo te das cuenta de la importancia que tienes en redes sociales y del peso que tiene. Pero al principio realmente se te hace fácil, ya como que vas agarrando. Oye, yo tengo una duda, veo mucho que hablas de exnovios y exnovios y relaciones trágicas y cosas horribles. Yo quiero saber tu vida personal ahorita. ¿Cómo está? ¿Tienes novio? ¿Cómo está Legna? ¿Qué pedo? Mi vida personal ahorita está tan bien. Ok. O sea, estoy tan a gusto. O sea, siento que desde... Mira, mi vida trágica... ¿Tienes novio ahorita? Eh, no. ¿No tienes novio ahorita? No, no, no. Ok, perfecto. Y como que mi vida, o sea, trágica empieza a los 19 años. Que yo conozco al tipo este con que te digo que estoy como 4 o 5 años, ¿no? De ahí, la verdad, encuentro a uno que... O sea, normal. Ok. Como más típico, yo podría decir, pero tampoco chido. Y entonces como que también he conocido a mucha gente que de verdad no. O sea, de que yo llegué a un punto en que dije, es que... O sea, la vida ahorita me está poniendo puros patanes. O sea, no entiendo qué onda, ¿no? Es como que mucho subibaje, todo el rollo. Y siento que ahorita mi vida está súper, súper tranquila. O sea, tanto en el trabajo, en la casa, todo. O sea, como que de verdad me siento muy en paz. Qué bueno. ¿Tu familia, cómo es tu relación con ella? ¿Te das bien con ellos? Súper bien. ¿Ellos te apoyan de que hagas TikTok desde el principio? Eh, mi papá le costó. Ok. Le costó, le costó. Aparte, yo todavía seguía en la universidad. Ya estaba teniendo en la universidad, pero todavía seguía cuando empecé con lo de TikTok. Entonces, mi papá obviamente le daba el infarto de que de repente faltaba porque... Campañas, eventos, lo que sea. Sí como que se preocupó, pero a este punto confían en mí. Ok. 100%. Mi mamá siempre, desde el momento uno, ella estuvo atrás de la cámara. O sea, ayudaba con todo el rollo. Ok. Y mi vida está súper, súper estable ahorita. Ok. Te quiero hacer un ejercicio. Ok, ok. ¿Cómo me dijiste que se llama el grupo donde estás con Brianda y con... 404. 404. Coger, matar o cazar de 404. Seguramente ya lo has hecho. No, no lo he hecho. Pero hagámoslo actual. No manches, está cañón. Coger, matar o cazar 404. A ver, cazar sin duda alguna con Brianda. Yo viviendo tres años con ella. Olé tío. O sea, creo que me podría cazar con ella. Dome, si estás haciendo... Ah, no es cierto. No, broma, broma. Este, sí, sin problema podría yo cazarme... Con Brianda. Con Brianda. Ok, era con la que más tenías... Sí, llevamos tres años viviendo juntas. Muy bien. Se puede tener un matrimonio. Muy bien, sí. Entonces... Un mini matrimonio. Sí. ¿Qué pasa después? Ay, sí. Ay, bueno. Coger con Nicole. Con Nicole. ¿Por? Antes de conocer a Nicole, yo, de ser su amiga, siempre yo la veía y decía, es preciosa, se viste increíble, cuerpazo. Yo, de hecho, yo la seguía. Yo era súper, súper fan de Nicole antes. Entonces, a este punto te puedo decir que a mí se me hace... Wow. Hasta la fecha. Sí, sí, sí. O sea, es preciosa y tiene un estilo muy diferente y muy, muy cool. Entonces, se puede... Sí. No, no lo voy a hacer. Soto sí está haciendo esto. Con todo respeto. Con todo respeto. Con todo respeto. Nunca pasó nada, o sea... Nada más en mi mente, dice. Nada más es por el ejercicio. Ay, no, voy a tener que matar a Maranta. ¿Por qué? Porque, a ver, Maranta es con la que menos tiempo conviví. Ok. Entonces, no te matarían por nada. Maranta también es parte del ejercicio. Y siento que... Te voy a poner como el por qué. Porque cuando la primera fase de 404, la estábamos pasando muy mal Brianda y yo. Ok. Entonces, Nicole se volvió parte de ese pasarla mal por ser amigas. Entonces, nos apoyábamos mucho, llorábamos juntas, nos abrazábamos juntas. Y nos tocó salir como de eso juntas. Entonces, como que ahí hay un vínculo súper fuerte. O sea, yo a ellas neta les agradezco muchísimo que estuvieron ahí para mí cuando yo la estaba pasando mal, ¿no? Entonces, Maranta llega cuando ya todo está bien chido. Ya no está yendo súper bien en 404 y todo el rollo. Y de repente llega Amá. La amamos, aparte era la chiquita. Entonces, era como la hermana chiquita. Pero entonces, ya como que... No vio la parte difícil. Ya no llegó a la lloradera y todo el rollo. Entonces, por eso. Pero no, Amá. Yo te amo. O sea, no te voy a matar. Está bien. Tampoco lo va a casar con Brita. Tampoco. Tampoco. No lo ves en el ejercicio. Exacto, exacto. Sí, qué bueno. Qué bueno o quién sabe, ¿no? Nunca digas nunca. Oye, también te quería preguntar, porque yo busqué en YouTube tu nombre, ¿no? Y vi que salía que, muy fuerte, una palabra muy fuerte, que se llama traición, ¿no? A mí también me han, digamos, arraigado esa palabra sin la gente saber ni siquiera a veces de qué está hablando, de qué se trata. Y yo vi que habías traicionado a una amiga tuya que se llama Jules. Algo así. No, tal vez. Ella te traicionó a ti. Yo te quería preguntar, ¿cómo te traicionó? Porque es muy fuerte decirme traicionó. ¿En qué te traicionó? ¿O cómo fue eso? ¿Sabes por qué? Está cañon esto. Lo poquito que se ha hablado del tema, yo nunca había dicho el nombre. Lo acabas de decir. Así es, en YouTube. En YouTube decía Jules. Porque la gente, y loca vos, de que, pues, obviamente, nos dejamos de seguir, la dejaron de seguir, como todo, todo, todo este rollo, ¿no? Este, a ver, ella era mi hermana. O sea, no. ¿Literal no? Era mi hermana. O sea, no, no, literal. ¿Amigas, amigas? No, amigas dormimos juntas. Y hermanas, ok. O sea, hermanas, hermanas, así, ¿no? Entonces, no quiero hablar ya del tema. Ok, se vale. Porque a este punto sé que a ella le afecta mucho. Ok. Y ya tampoco es el punto. En su momento, obviamente, como yo te decía, soy ser humano, exploté, lloré, me deprimí, a ella le sufrí muchísimo, todo el rollo. Pero a este punto, te digo, mi vida ya es mucha paz, que no sé qué, entonces ya no. Pero sí, o sea, fue un rollo de que yo me enteré, pues, como de cosillas que ella había hecho con mis exnovios, que no estaban tan chidas. Este, entonces yo ya también como que se volvió ahí una pelea, una cosa muy horrible que pasó ya hace tiempo. Claro. Entonces, pues, aquí la cosilla fue como que ella me traicionó a mí, pero, este, pero pues ya. Ya pasó, ya la perdonaste. Quedó en el pasado. Ok, y ya, y le mandas buena vibra. Sí, anda buena vibra. Si en su momento la quise tanto, o sea, yo la adoraba, yo la quería ver triunfar, crecer, o sea, de verdad, yo neta la adoraba. Entonces, a este punto ya no la adoro. Claro, ya se perdió. Ser ser humano sería una tontería que, pero ya, ya sí, o sea. Pero le deseas el bien y es parte de tu pasado. Sí, ojalá haya aprendido muchas cosas de todo este rollo que sucedió. Yo aprendí mucho, entonces espero que ella también haya aprendido mucho. Muy bien, muy bien. Oye, aparte de las redes sociales y el TikTok, ¿te dedicas a otra cosa? ¿Hay otra cosa que sea como tu especialidad? Mi especialidad es cocinar. Ah, no es cierto. Me encanta cocinar, pero no. Puede ser, puede ser. ¿Qué te gusta cocinar? Me encanta cocinar, sí, me fascina cocinar, pero no, 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 es mi especialidad. Ok. Eh, algo chido que me gusta hacer, eh, o sea, que no, no, no es algo que me dedique mucho en mi especialidad, nada, pero ocupo este lugar para dar el comercial. Ya después voy a decir algo chido, este, bueno, más laboral se podría decir, pero me gusta mucho, eh, estar como en contacto con una fundación de adopción de perritos. Ah, qué bien, ok. Me fascina, yo amo a los perritos, en general amo a los animales, ¿no? Entonces, aquí está el comercial, eh, no compren, adopten, y, eh, la que yo ayudo en específico se llama Portuny Can. Ok. La chica se llama Canel, me cae súper bien, literal, dedica su vida a esto, que es algo muy difícil, porque, pues, como hay casos de éxito, pues, a veces no, no se logran salvar, ¿no? Claro, obvio. Entonces, es una cosa muy difícil de así, entonces, si pueden ir a darse una vuelta, estaría súper chido. Pero también decirles que hay como ciertos perritos que nunca nadie adopta, porque no se ven, o no se ven, muchos no, eh, muchos tienen meses, así, pero como no se ven, como la gente diría, tan finos, ok. Sí, todos los perritos son hermosos, ¿no? Sí, sí. De repente no se adoptan, entonces sí pueden ir a darse una vueltita, de verdad, hay unos que ya han cumplido el año en el lugar y no se han ido, entonces, eso me gusta mucho. Es chido. Ajá, y ya como más en plan trabajo, llevo ya, yo creo que ya un año, ya se cumplió un poquito más de un año, eh, pues, eh, preparándome para sacar música. ¡Guau! ¡Qué chévere! Sí, sí, sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Un proyecto solista? Sí. Sí, por cierto. Yo saqué... De hecho, dije que tienes una canción, ¿no? Sí, yo saqué una canción, que la neta es que cuando la saqué, yo era la más emocionada, el mundo, todo el mundo le decía, escúchale, 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 y la amaba. Pero obviamente ya después la escuché y aprendí muchas cosas, conocí mucha gente y todo el rollo, y me di cuenta que la música no se debe tomar a la ligera. Claro. O sea, está algo que no, así, y yo la tomé muy a la ligera. O sea, y no estuvo mal, ¿sabes? Era como Lengna chiquita que se emocionó de que siempre quiso ser cantante y alguien le dijo, papá, ¿sabes? Como que... Y ahorita, pues, me decidí como a apartar de ese mundo. Me tomé un año completo para conocer gente, aprender, este, tomar clases, todo este rollo, y le he estado dando a la música, te podría decir que en secreto todavía. Ok, pero es algo que quieres hacer, es uno de tus proyectos a futuro. Sí, te juro, o sea, yo de chiquita, yo me acuerdo que yo le lloraba a mi mamá para estos programas de... Por ejemplo, llévame a código fama, y así, y mi mamá, y mis papás, como que la tele nunca les gustó como ese ambiente a todo el mundo, entonces era como, no. Pero yo sí, yo siempre quise cantar, yo veía a Hillary Dove con la de Hey Now, yo decía como de, ay, yo quiero tener mi casa, ¿sabes? Como que de toda mi vida siempre lo quise hacer. Te ha gustado. Entonces, con esa canción aprendí que si quería hacerlo, le iba a chambear un año completo, y ya iba a empezar como con todo este rollo. Ok. Entonces, tus proyectos a futuro, tu música, ¿quieres ayudar a los perritos? Sí, sigamos ayudándole, todos ayudamos a los perritos. TikTok, ¿vas a seguir en TikTok? Sí, claro, sí, sí, sí. Eso no hay límite. Mucha gente dice, ay, no, es que si eres músico, y yo no sufriría mucho sin TikTok, la verdad. Tú vas a hacer las dos, no te importa nada. Sí, la verdad, a mí me encanta. Exacto. Tienes que hacer lo que te gusta, es el chiste. Sí, me gusta mucho, entonces sí. Qué bueno. ¿Y tú cómo te ves a cinco años, como cantante? La verdad es que sí. Sí. Qué chido. ¿De qué, como de qué te gusta? Ay, es una sorpresa, pero ya les voy a decir qué onda. Bueno, pues, la verdad es que estuvo muy chido porque yo estaba muy perdida en lo que quería hacer, ¿no? O sea, que no sabía como que decir reggaetón, o qué onda, y todo el rollo, y pues llega Eliana a mi vida, y me empieza a mostrar más de su música y todo el rollo, y que no sé qué, me empieza a envolver en eso. Me doy cuenta que siempre como que me gustó la onda del pop-punk y todo este rollo. Me empieza a conocer más por él, y yo digo, wow. O sea, me veo, me veo haciéndolo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo una canción que le hice video musical hasta en República Dominicana y todo el rollo. Órale. Que nunca salió. Y yo me veo en esa canción, y estoy vestida de negro con morado, y tengo los labios negros. O sea, literal, no parece que estoy cantando reggaetón. Ok, es otro concepto. Pero estoy cantando reggaetón. Entonces yo solita dije, Lejna, o sea, te estabas mintiendo a ti misma, o sea, o lo tuyo es el pop-punk, ¿no? El reggaetón, o sea, ni siquiera me veía como alguien que cantara reggaetón. Reggaetón, sí, ¿no? Entonces, pues, por ahí, igual, todavía estoy como conociendo. Descubriendo géneros. Conociendo qué quiero hacer, todo este rollo, entonces. Pero va por ahí. No, pero está genial, la verdad, te felicito. Yo, por último, quería preguntarte, porque ¿cuántos millones de seguidores tienes? Tienes como 17, nada más en TikTok, ¿no? Nada más los demás, ¿no? Yo veo que eres como de una generación muy reciente de creadores. Y, pues, yo te quería preguntar, ya que yo soy de una generación mucho más vieja, yo te quería preguntar, ¿qué consejo le podemos dar a la gente para que, pues, más actual logre lo que tú estás logrando? Que, pues, es tener muy buenos números, tener éxito en redes. ¿Cómo lo puede lograr la gente? O sea, ¿tú qué le dirías a ellos? A ver, yo siempre he pensado que la clave, de repente, es hacer algo que nadie haya hecho. Y cuando me refiero a algo que nadie haya hecho, no me refiero a, ay, ya todo el mundo hace, no sé, comedia, ¿no? Y tú dices, es que ya no hay un huequito. Me refiero que a veces puedes hacer algo que mucha gente hace como, no sé, comedia, pero ponerle tu toque, o sea, algo que la gente quiera ver, o sea, algo que le encante. Entonces, hay mucha gente que yo veo en la calle, así existir, que tiene esa chispa. Yo digo, ay, tiene chispa. Como que, como que encontrar esa chispa y sobre todo, como que pensar cuáles son tus sueños y no rendirte por lo que dicen los demás también, siento que es otro rollo. Porque conozco mucha gente que se acerca conmigo y me dice, es que yo quiero hacer redes, que no sé qué, y yo le digo, oye, ¿por qué no subes más videos? O sea, si es lo que quieres hacer, o sea, ve que quieres hacerlo. Inténtalo. No, es que se burla de mí cuando lo subo. No. No, a ver, también se burla. A ver. También. Yo pongo ahorita un video mío de antes, hasta yo me voy a burlar. Pero yo no recuerdo a quién le escuché decir esto. No me acuerdo de verdad a quién, pero me pareció muy, muy acertado. Decía, le agradezco a esa persona que hizo esa primera ridiculez, porque gracias a eso, ahora soy esta persona. Claro, exacto. Entonces, pues siempre tienes que empezar por algo. Y yo también de repente, obviamente me doy cringe al principio. Y fue difícil. Y en la escuela yo llegaba con mi cabello de colores y la gente decía como... Esta es la rara. ¿Qué onda con ajá? Y la tiktoker, y la que se cree tiktoker. Y yo no sé qué. Ajá. Y yo ya, aparte yo ya iba en la universidad, entonces ya como que decía... Sí, estaba más vergonzoso. Ajá, era como de que, o sea, yo voy a ir a pedir trabajo. ¿Qué vas a hacer la tarde? Y yo... Tengo que hacer un challenge. Entonces, tienes que, literal, que no te importe los comentarios. Porque a mí también me molesta. O sea, de repente me decían comentarios como de que... De que así, yo sé, lo voy a hacer. X. Siento que hay que dar el primer pasito para cumplir tus sueños. Eso es todo lo que tienen que hacer. Perder el miedo y solo hacerlo, aunque sientan que se ven raros. Sí, sí, sí. Hacerlo, hacerlo. Buscar tu chispa. Sí, sí, sí. Eso. Eso es el tip. Muy bien, ¿no? Pues muchas gracias por el tip. Sí. Muchas gracias por venir. Yo te auguro mucho éxito. Eso definitivamente. No sé si vayas a ser una gran ídola de la música, no sé si pop, rock, no lo sé. Pero espero que de verdad sí te siga yendo muy bien. Muchas gracias. Y que sigas dando el buen ejemplo. Y pues qué divertido que estás recorriendo este camino. Sí. Pues este bonito camino que es el de enfrentar tantas críticas y ser un ejemplo a seguir y pues mostrarte como eres. Que eso es muy bonito. Te felicito. Y eres muy chida. Ay, tú eres muy chida. Me cae súper bien. Gracias. Dios, igualmente. Algo que te gustaría agregar para la gente que te siga, que a dónde te siga o cómo está la cosa. Antes que nada hablé cosas muy intensas que nunca había hablado en este podcast. Tómenlo con calma. Si vieron un TikTok, escúchenlo completo mejor. Exacto. No vayas a ver qué pase. Vayan al podcast a escuchar completo la versión. Esa es una parte. Pero por otra parte, pues, o sea, espero que disfruten mucho mi contenido si alguien no me conoce y me conoció el día de hoy. Y pues ya en todos lados estoy como Legna Hernández. La verdad es un nombre muy raro, entonces con poner Legna aparezco. Está bueno. ¿Por qué Legna? Es ángel escrito al revés. Oh, wow. Eres como un ángel. Ok. Sí. Entiendo. Está bien, está bien. Pero en mi caso a todo el mundo nos llamamos raro, entonces yo no podía ser la excepción. Está bien, muy bien, muy bien, ángel. Está bien. Pues muchas gracias por venir. Te lo agradezco mucho. Que te sigan todos y mucho éxito. Sí, y escuchen los demás podcasts. De verdad, neta, esta plática se pone muy chida. Sí, se puso chida, eh. Gracias, gracias. Pues yo me despido. Muchas gracias a todos por ver o escuchar Rayos X. No se olviden de seguir a Legna, el ángel. Ángel en todas tus redes sociales, por favor. Y pues nos estamos viendo o escuchando próximamente aquí en Rayos X. Así es que cambio y fuera. Síguenme a mí también en todas mis redes sociales. Adiós.